En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos haciendo un ejercicio de meditación a partir de un texto bíblico. Esto se parece mucho a lo que usualmente llamamos lección divina. Es el camino también para la contemplación. Uno toma un texto, y lo va saboreando, o como a veces decimos, lo va masticando. Y a partir de ese encuentro con la Palabra, pues el Señor también sale a nuestro encuentro. En esta ocasión estamos en el capítulo primero de San Juan, a partir del versículo 35. En nuestra charla pasada, hemos hecho una reflexión sencillísima, sin muchas pretensiones, sobre lo que significa esto de encontrarse con Cristo, ponerlo a Él en primer lugar, sobre todo nosotros, religiosos, que somos llamados a dar testimonio de este seguimiento estrecho, este seguimiento próximo de la persona de Jesús. Es un buen momento para fijarnos en los otros protagonistas de la escena. Seguramente ustedes en sus ejercicios de lección divina han hecho también eso. Uno intenta ponerse en el lugar de los distintos personajes. Y seguramente el Señor nos va a iluminar, porque todos los que aquí intervinieron, eran personas como nosotros, necesitados de redención como nosotros, y con sus limitaciones como nosotros tenemos las nuestras. Nos damos cuenta de que aparte de nuestro Señor Jesucristo, hay otras tres personas que aparecen. Tenemos a Juan el Bautista, y tenemos a dos discípulos, y gracias a Dios conocemos el nombre de estos dos discípulos, y eso también nos va a servir para avanzar otro poco en este primer día de retiro. El objetivo en el primer día de retiro siempre es entrar, entrar en la presencia del Señor, sintonizarnos, sosegar el corazón. Yo creo que uno siempre llega con todas las prisas del viaje, todos los asuntos pendientes, las llamadas de última hora. Entonces el primer día de retiro siempre tiene ese propósito de ayudar a aquietar el corazón, de manera que tengamos, como dice el cántico de Isaías, oídos de discípulo. Que tengamos oídos de discípulo, porque de nada sirve que el Maestro nos hable, si no tenemos oídos de discípulo. Bueno, vamos con los otros personajes. Uno de ellos es Juan el Bautista. La Biblia nos cuenta que Juan el Bautista era apreciado como un verdadero profeta. Por eso, cuando le preguntan a Jesús, ¿Tú con qué autoridad haces lo que haces? Jesús dijo, yo les voy a hacer una pregunta también. Yo también sé preguntar. A ver, mi pregunta es, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y entonces se ponen a deliberar los adversarios de Cristo y se dan cuenta que no tienen respuesta. Porque dicen, si era de Dios, ¿por qué no le hicieron caso? Y si era de los hombres, no, no podemos decir eso. Se responden ellos mismos. Porque todo el mundo tenía a Juan como un profeta. También el mismo Cristo, en otro pasaje del Evangelio, dice, ¿Qué fuisteis a ver al desierto? ¿Un palacio? No. Los que viven en los palacios están en otra parte. Llevan otro tenor de vida. Y sigue preguntando, ¿un profeta? Y responde, sí, un profeta y más que profeta. Os digo que entre los nacidos de mujer, no hay uno más grande que Juan Bautista. Teniendo en cuenta que Jesús era tan parco para dar elogios, Entonces, que Jesús diga eso de una persona, indica demasiado. No ha nacido de mujer uno más grande que Juan Bautista. Entonces, claramente estamos ante un profeta y claramente estamos ante alguien sumamente grande. En la tradición de la Iglesia, esto es claro, y en la tradición de nuestra orden dominicana también. Así, por ejemplo, nuestros queridos dominicos aquí en el Perú, han escogido a Juan Bautista como su patrono y protector. Esta es la provincia de San Juan Bautista del Perú. O sea, que tiene toda una fuerza de tradición también en la orden, como predicador. ¿Qué es lo grandioso de Juan? La Biblia nos lo presenta, en primer lugar, como una persona libre de toda dependencia. Podemos decir que Juan Bautista es verdaderamente independiente. Vive en el desierto, se viste de piel de camello, come langostas y miel silvestre. Esta manera exótica de llevar su vida, más que quedarse simplemente en algo extraño, nos muestra una característica fundamental de este profeta, y en realidad de todo profeta. ¿Qué es vivir en el desierto? La palabra desierto viene del latín desertus, que viene de deserire, y desertus quiere decir lo abandonado. Vivir en el desierto es vivir en la tierra a la que nadie le interesa, porque es imposible vivir ahí. La tierra en donde la vida es imposible, la tierra abandonada de todos. Una tierra desierta quiere decir una tierra abandonada. Y nos damos cuenta que la tierra abandonada es por supuesto la tierra donde no están los recursos para sobrevivir. O si lo queremos decir de otro modo, la tierra desierta es la tierra donde sólo Dios puede sacar adelante una vida. El medio adverso, agreste, opuesto del desierto, hace como imposible la vida. Pero Dios puede hacer florecer el desierto. Así lo anuncia, por ejemplo, el profeta Isaías. El desierto y el yermo florecerán. Sólo Dios lo hace posible. También recordamos al profeta Oseas, que hablando de la conversión, dice, yo la llevaré al desierto. Como es tradición en los profetas, al pueblo de Dios se le compara con una mujer. Y es Dios el amado y el enamorado. Y Dios el enamorado busca a su amada. Y su amada es el pueblo. Y dice, yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. También nos damos cuenta que el libro del Deuteronomio dice, si el Señor te llevó por el desierto fue para probar tu corazón. O sea que el desierto tiene una serie de características. Desierto es lo despreciado por los hombres. Desierto es aquel lugar donde la vida parece imposible. Desierto es el lugar donde sólo Dios puede dar nueva vida. Y desierto, por consiguiente, es el lugar donde se depende completamente y solamente de Dios. Creo que podemos quedarnos especialmente con esa última definición. Desierto, teológicamente hablando, es el lugar donde se depende completamente y solamente de Dios. De modo que vivir en el desierto es no tener compromisos con nadie. Vivir en el desierto es no depender de nadie. Y por consiguiente, vivir en el desierto es tener libre la boca para hablar. Eso es lo que hace grande al profeta Juan, Juan el Bautista. Su boca es libre porque no depende de nadie. En la misma línea van las características de su dieta y de su vestido. Una persona que se alimenta de ese magro nutrimento que puede dar el desierto y que se viste de lo poco que puede dar el desierto. Lo que está mostrando es, yo no dependo de nadie. Su voz es libre. Su corazón es libre. Su camino es libre. Y efectivamente, lo que encontramos es que Juan le habla a todos porque no depende de nadie. Solo así se es profeta. El que tiene dependencias no tiene la boca libre. El que depende, por ejemplo, como le pasa a la iglesia luterana y a buena parte de la iglesia católica en Alemania. La iglesia católica en Alemania depende demasiado del Estado. Es el Estado el que administra jugosos recursos que van para la iglesia vía los impuestos. Muy pronto la iglesia pierde libertad cuando depende tanto del Estado. Es muy peligroso depender del Estado. Es muy peligroso depender de benefactores. Ya me habrán escuchado la historia de aquello que pasó en mi país con un cierto padrecito, un padre diocesano, que quería hacer una obra de evangelización novedosa para su sitio. Él quería, pues, levantar una emisora, una emisora de radio, con estas que llaman en mi país radios comunitarias, que tienen un régimen especial de impuestos para favorecer la extensión de los medios de comunicación en zonas empobrecidas. Entonces, este hombre quería tener su emisora católica para hacer su evangelización, llegar a las montañas, llegar a muchos otros lugares. Y apareció un benefactor muy generoso, que ayudó con grandes cantidades de dinero. Pero resulta que ese benefactor después tuvo intereses en la política. Y entonces, para la perspectiva de él, había llegado el momento de cobrar todos los favores, todas las donaciones que le había hecho a la emisora. Fue donde el padrecito, y entonces le dijo, Bueno, padre, estamos en tiempo de elecciones, entonces yo te he traído estas grabaciones de propaganda, ¿no? Propaganda política, estas grabaciones para que las pases, siquiera unas tres, cuatro, cinco veces al día, para orientar un poco la votación de la gente. Y le dice el padre, no, yo no puedo hacer eso. Esta es una emisora católica, yo no puedo tomar esa opción política suya, porque entonces, todos los que no sean de su partido, se vuelven enemigos de la iglesia católica. Yo no puedo hacer eso. La iglesia tiene que ser muy prudente en esos temas. Este hombre, para hacer la historia corta, monta en cólera y le dice, bueno, pues hasta aquí llegamos. Ahí se acabaron las donaciones. Entonces, cuando uno depende de donaciones, cuando uno depende de amigos, cuando uno depende del gobierno, uno tiene la boca muy amarrada. A veces la iglesia se deja amarrar mucho la boca. Se aferra demasiado a una opción política, se apega demasiado a una clase social, siempre nos sacamos las fotos con las mismas personas, siempre somos muy importantes al lado de los que son importantes. Eso es muy peligroso, muy peligroso. Porque la vida da muchas vueltas. Y en esas vueltas de la vida, los que hoy estaban en el poder, luego caen en desgracia. Y no se nos olvide que los enemigos tienen mejor memoria que los amigos. Así que, los que se opusieron o se sintieron lastimados por la iglesia, fácilmente luego dan la vuelta, dan la vuelta y entonces eso se la siguen cobrando a la iglesia. Así pasó, por ejemplo, en mi país, una situación muy difícil, yo reconozco muy, muy difícil. Así pasó con el Partido Conservador. Durante mucho tiempo, la iglesia se sintió en parte protegida por el partido político llamado Conservador. Pero el partido opuesto, que cada vez se hizo más fuerte, el partido liberal, inmediatamente le declaró la guerra a la iglesia. Todavía estamos en eso. Todavía nos siguen atacando e insultando, porque los liberales se adueñaron de los medios de comunicación y desde ahí, de una manera incesante, golpeando, golpeando a la iglesia, la enseñanza de la iglesia, exhibiendo, restregando en la cara a los colombianos todo lo que sea escándalos de la iglesia. Dineros que se pierden, sacerdotes con doble vida, problemas de pederastia, ahí están los medios de comunicación de la prensa liberal, pero es que les falta tiempo para publicar todo eso. Es muy delicado. Pero volvamos a Juan Bautista. Juan Bautista es libre. Miremos la manera como habla. Juan Bautista es de los pocos que le habla a los soldados. Habla a los comerciantes. Juan Bautista habla a los fariseos, a los saduceos. Una vez fueron los fariseos allá a preguntarle ¿qué tenemos que hacer? Y Juan Bautista, antes que Cristo, es el primero en llamarlos raza de víboras. Y les dijo, ustedes dejen la apariencia, den frutos de verdadera conversión. La boca de Juan es libre. Es una libertad enorme la que él tiene. Juan Bautista tiene tanta libertad que incluso se mete con el rey. El rey Herodes resulta que empieza a hacer vida de pareja con la que era esposa de su hermano, o sea, con la cuñada de él. Empieza a vivir con la cuñada como si fuera la esposa y aquí no ha pasado nada. Aquí todos tranquilos y contentos, solo que ahora yo vivo con esta mujer. Y Juan el Bautista le dice, no, no te es lícito vivir con la esposa de tu hermano. Y Herodes, dice la Escritura, no sabía qué hacer, porque por una parte lo respetaba, sabiendo que era un hombre de Dios. Todos sabían eso. Lo respetaba y le pedía consejo, dice la Biblia. Le pedía consejo. Esa era la autoridad moral que tenía Juan Bautista. Pero Herodes estaba prisionero de ese gusto afectivo y seguramente sexual. Estaba prisionero su corazón y su carne y no terminaba de tomar una decisión. Finalmente, pues la decisión se la ayudó a tomar la mujer esa, que obviamente se veía en peligro con las predicaciones de Juan Bautista, hizo encarcelar a Juan y después lo hizo decapitar. Hizo decapitar a Juan el Bautista. O sea que Juan el Bautista murió precisamente porque su palabra era libre. Yo pienso en mis hermanos dominicos aquí del Perú y pienso en la responsabilidad que es tener semejante patrón. Porque el llamado que nos hace Juan el Bautista es muy grande. Es el llamado a ser muy libres. A no depender ni de amistades, ni de clase social, ni de benefactores. A no depender. O mejor dicho, a solo depender de Dios. Solo depender de Dios. Y eso, eso es muy fuerte. Otro modo de ver a Juan el Bautista. Es que Juan el Bautista es aquel que tiene fundamentalmente una y solo una alegría, pero una alegría muy grande. Si nosotros examinamos los textos de la Escritura, nos damos cuenta que Juan aparece alegre solamente cuando está Cristo. Es decir, una de las definiciones o una de las descripciones de este gran profeta es Juan es el hombre de una sola alegría. Que es lo que lo sitúa realmente en lo más alto, en las cumbres de la santidad. Es un hombre de una sola alegría. Busca en los Evangelios y encontrarás que Juan el Bautista solo aparece feliz, alegre, en relación con Cristo. Desde feto, desde feto, desde el vientre de la mamá, lo único que hace saltar de gozo a Juan es Cristo. Y esto es muy interesante. Porque entonces tenemos que decir más de lo que hemos dicho. Hemos dicho que Juan es el hombre que depende completamente y solamente de Dios. Y eso es lo que indica de un modo visible su tenor de vida en el desierto. Pero ahora podemos agregar otra cosa muy hermosa. Y es que Juan es el hombre de una sola alegría. Juan es el hombre que tiene una sola dependencia, un solo amor y una sola alegría. todo es Cristo para él. San Francisco de Asís en sus preciosas oraciones de vigilia hizo famosa aquella frase Deus meus et omnia mi Dios y mi todo. Pues esa es la frase que podríamos aplicar exactamente para Juan Bautista. Es el hombre que tiene una sola dependencia, Jesucristo. una sola alegría, Jesucristo. Un solo amor, Jesucristo. Por eso, también es suya aquella frase que recordamos y que nos enseña tanto. Refiriéndose a Cristo, dice Juan, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Esa es la señal del verdadero amor. Así como Jonatán con David, Jonatán que era hijo de Saúl y que era heredero al trono, le dice a David tú vas a ser el rey y el que tenía el derecho entre comillas por dinastía a ser el rey era Jonatán y Jonatán le dice a David tú vas a ser el rey y yo seré tu subalterno, yo seré tu segundo. Es decir, no solo renuncia al honor, no solo renuncia a la corona sino que él mismo se pone a servicio de David. Eso le dice Jonatán tú vas a ser el rey y yo seré el segundo. Pues lo que hizo Jonatán con David eso es lo que hace Juan el bautista con Cristo. El rey eres tú. Yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias del Mesías. Tú eres el rey y yo soy el segundo. Por consiguiente Juan el bautista es un gran modelo de vida cristiana y sobre todo es un gran modelo de vida religiosa porque miremos lo que es la vida religiosa amadas hermanas miremos lo que es la vida religiosa y encontraremos todas sus características en Juan todas. Pobreza hasta el extremo pureza total obediencia absoluta es decir los votos están en él no como teoría no como palabra sino como realidad vivida vivida hasta el fondo y vivida hasta las últimas consecuencias Juan el bautista es un modelo perfecto un modelo acabado de vida religiosa eso es ser religioso y por eso nosotros religiosos y religiosas tenemos que mirar hacia Juan y tenemos que encontrar que así como vivió él eso es ser religioso entonces él como vivió vivió en el desierto pues de algún modo desierto es también lo que a nosotros nos corresponde muchas veces experimentamos ese desierto cuando tenemos que luchar por los derechos de los que han sido pospuestos en la sociedad muchas veces vienen ataques y nos sentimos solos y nos sentimos aislados y nos sentimos maltratados eso es propio del desierto nos damos cuenta que Juan es el hombre que depende únicamente de Dios es el hombre que no tiene otro camino ni otro plan que el de Dios es el hombre que no tiene otro amor ni otra alegría sino solamente Dios eso es un religioso eso es un religioso imaginémonos religiosas imbuidas de la espiritualidad absolutamente impregnadas en la espiritualidad de Juan Bautista yo digo esas religiosas están listas para ser canonizadas eso es una maravilla porque una religiosa sí obviamente es una religiosa que no tiene apegos a su propia voluntad ¿por qué? porque es libre porque no es dependiente comentábamos en nuestra charla pasada del peligro de aquellos que se aferran aquella gente que se unta en los muslos y en las posaderas se unta Superbonder y se apegan a su silla y sáquenme de aquí de aquí no me mueven y resulta que es exactamente lo contrario es la disponibilidad la disponibilidad propia de la obediencia el Superbonder no es algo que uno puede aprender de Juan Bautista porque él nos enseña es la agilidad y la disponibilidad es verdad que todos tenemos un corazón que es capaz de amistad y que es capaz de afecto y es verdad que a todos nos gusta que nos quieran pero una cosa es que nos guste que nos quieran y que tengamos amigos y amigas y otra cosa es que ya eso se convierta en una dependencia entonces Juan el Bautista nos está mostrando que debemos tener también esa libertad que es la libertad propia de la castidad eso es lo que nos muestra Juan el Bautista desapegados de las cosas desapegados de las personas desapegados de los planes desapegados de todo eso ¿por qué? porque estamos super apegados a Jesucristo ese es Juan el Bautista con este contexto podemos volver sobre la escena que hemos descrito volvemos a nuestra escena ahí está mírela dice al día siguiente Juan se encontraba Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos este hombre no tenía empresa no tenía un cultivo no tenía una hacienda no tenía esposa no tenía hijos no tenía nada nada lo único que él tuvo en esta vida fueron discípulos y una de las señales más grandes del corazón de Juan Bautista es que por Cristo entregó lo único que tenía sus discípulos ni siquiera a eso se aferró este hombre ni siquiera a eso les dice fijándose en Jesús que pasaba ahí está el Cordero de Dios ese es el que quita el pecado del mundo ahí está el Cordero de Dios por supuesto señalando hacia Jesucristo Cordero de Dios los estaba poniendo en la ruta de Jesucristo o sea se estaba quedando sin nada lo único que él tuvo en esta tierra repito fueron sus discípulos y sus discípulos fue lo que entregó por Juan me parece admirable admirable qué impresión que causa en mí la grandeza de alma de Juan y si lo pensamos bien eso es ser predicador eso es ser evangelizador exactamente eso ser evangelizador es eso es trabajar en los campos del Señor es sembrar la semilla de la palabra pero atención atención es necesario hacer esa tarea pero para darle la gente a Cristo no para retenerla conmigo y esta es una gran diferencia entre la maternidad espiritual y la maternidad corporal yo me acuerdo por ejemplo de mi abuelita o de mi propia mamá mi abuelita mujer de piedad una de esas mamás que son mamás con todas las células de su cuerpo y por consiguiente una abuela cariñosa cercana como muchas estoy seguro de nuestras abuelitas pues ella al final de su vida estuvo muy enfermita pero muy rodeada de sus hijos y de nosotros sus nietos siempre que podíamos eso es propio de la maternidad biológica no siempre sucede así con la maternidad espiritual la maternidad espiritual se parece más a la de Juan Bautista al modo de ser de Juan Bautista me explico ustedes y yo hemos conocido por ejemplo a la hermana fulanita la cual fue directora de colegios durante 20 30 40 años pasaron por sus manos generaciones y generaciones se pone uno a sumar y uno dice 8 mil 10 mil 15 mil niñas estuvieron en los colegios donde ella fue directora pero luego esa hermanita se va apagando se va apagando y a veces queda solita en una habitación y de esas 15 mil niñas muy poquitas a veces se acuerdan y a veces pues llega ese despojo que es bastante fuerte eso lo he visto yo en las obras de ustedes y de otras religiosas y también en las obras nuestras nosotros tenemos en nuestra provincia de Colombia tenemos memoria de un padre Tomás María Vergara cuando yo era novicio él falleció y a nosotros de novicios pues varias veces nos correspondió ir a saludarlo cuando ya estaba en su última enfermedad a saludarlo a orar con él a cantarle la salve cuando murió todo aquello que es tradicional en la orden pues resulta que el padre Vergara es el fundador de un municipio en Colombia el municipio de Tibú en norte de Santander cerca de la frontera con Venezuela tiene por fundador a un sacerdote dominico de hecho él fue el que hizo el diseño inicial de las calles hasta eso o sea todo un pueblo le debe la existencia a este hombre que llegó allá a evangelizar con una generosidad y con una sabiduría muy grande pero ese hombre que fundó un pueblo que hoy tiene por supuesto miles y miles de habitantes ese fundador de pueblo yo lo vi morir y por supuesto su muerte fue muy distinta fue una muerte muy diferente de toda esa compañía y de todas esas personas entonces tenemos que tenemos que ver ese desprendimiento de Juan y tenemos que ver en eso también nuestro propio camino Juan entrega lo único que tuvo en esta vida lo entrega a quien a Jesucristo hay un pasaje de la Biblia en el que se cuenta que dos discípulos de Juan fueron los de Cristo y le hicieron esta pregunta ¿eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro? hay varias interpretaciones sobre ese pasaje algunos exégetas que son la minoría dicen que tal vez en su prisión porque ya Juan estaba encarcelado por supuesto allá en su prisión Juan que lo había sacrificado todo por Cristo pudo sentirse tentado de cierta duda y por eso mandó preguntar ¿eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro? eso dicen algunos intérpretes pero otros que según mi estimación son la mayoría piensan diferente realmente la pregunta de Juan no fue una duda que él tuviera es que los discípulos que habían sido fieles a él cuando estaba en el desierto ahora seguían fieles a él en ese otro desierto que era su cárcel entonces estos discípulos no terminaban de irse y seguían estando con él cuando ya Juan estaba próximo a su muerte cuando ya Juan estaba en ese calabozo sin poder brindar ni mucha más enseñanza ni mucho más camino a sus discípulos entonces parece ser que cuando Juan dice a esos discípulos vayan pregúntenle a Jesús en el fondo lo que les estaba diciendo es ya ya convénzanse es él quédense con él quédense con él ese desprendimiento estando en la cárcel ese desprenderse hasta de la amable compañía de unos pocos discípulos es algo que nuevamente repito impacta nuestro corazón Juan prefirió quedarse en la soledad y quedarse en las privaciones de ese calabozo prácticamente sin ningún género de consuelo porque así había vivido también bien dice el evangelista Lucas creció en el desierto y su espíritu se fortaleció así describe el evangelista Lucas en el capítulo primero lo que fue la vida de Juan en el desierto su espíritu se hizo fuerte entonces el final el final de la vida de Juan fue otro desierto fue la prolongación del desierto que siempre había vivido de modo que en la oscuridad en el frío en la soledad de ese calabozo Juan estaba a punto de morir según había vivido sin otro consuelo sin otra alegría sin otro apego que Dios y su voluntad y por amor a Cristo se quedó incluso sin sus discípulos este ejemplo tan notable pues yo creo que nos supera a todos a todos es demasiado es demasiado amar a Jesús es demasiado es demasiado desprenderse tanto pero tan perfectamente de todo es demasiado hasta llegar al martirio que grande es Juan el Bautista pero aunque no podamos llegar que yo creo que las fuerzas humanas de ninguna manera pueden llegar a semejante libertad y a semejante desprendimiento lo que si podemos hacer es orar pedirle al Señor por intercesión de Juan Bautista danos libertad de corazón esta yo sé muy bien que es la provincia de Santa Rosa dominicas de la Inmaculada provincia de Santa Rosa pero ustedes tienen esa vecindad de la protección de San Juan Bautista en este amado Perú pidan a San Juan Bautista Juan dale profetismo dale libertad dale apego a Jesucristo a nuestros frailes porque yo supongo que aquí lo mismo que en todas partes eso se necesita y pidan también por ustedes pídanle a Juan el Bautista que ustedes puedan llegar y yo también ahí al ladito que podamos llegar a crecer en ese amor en ese aferrarnos a Jesús porque el Bautista lo vivió realmente hasta sus últimas consecuencias los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús ¿quiénes eran esos dos discípulos? bueno hemos dicho que afortunadamente es una bendición conocemos sus nombres indudablemente uno de esos dos discípulos es el autor del Evangelio que recuerda hasta el detalle de la hora como han comentado varios predicadores refiriéndose a este texto al capítulo primero de Juan cuando a uno el amor le visita cuando algo grande a uno le acontece indudablemente uno recuerda muchos detalles ya se trate de cosas maravillosas o a veces también de cosas terribles en la historia reciente de nuestro mundo por ejemplo una cosa espantosa sucedió en el año 2001 el 11 de septiembre del año 2001 sucedió aquel atentado contra las torres llamadas gemelas en Nueva York es algo que sacudió al mundo entero bueno seguramente usted se acuerda donde estaba ese día porque los acontecimientos que nos remueven hasta los cimientos hacen que a uno le quede grabado ese momento a uno eso le queda grabado lo que sucedió en ese momento yo me acuerdo por ejemplo que ese día yo estaba en una finca cerca de la ciudad de Villavicencio que era mi casa de asignación estaba predicando un retiro a un grupo de laicos y de hecho tuvimos que terminar ese retiro un poco antes porque se anunció que anunciaban tumultos y problemas en muchos lugares del mundo bueno entonces uno se acuerda de esas cosas también de las noticias positivas uno se acuerda cuando el día primero de diciembre fíjense como me acuerdo la fecha y la hora y todo el día primero de diciembre de 1984 hacia eso de las 10 y media a 11 de la mañana estaba yo llegando al convento de Santo Domingo allá en Bogotá a preguntar exactamente cuáles son los requisitos para ser dominico eso no se me olvida y yo me acuerdo el religioso que salió a recibirme en esa época ya sacerdote el fraile frai Carlos Díaz que salió a recibirme y me preguntó bueno que desea más o menos como lo del evangelio de hoy que estás buscando que deseas y entonces le dije bueno yo vengo recomendado por tal padre así uno todo tímido ya después se le pasa la timidez yo todo tímido bueno vengo recomendado por tal padre yo quiero saber qué hay que hacer qué hay que hacer aquí para ser para ser dominico y me dijo nada más siéntese por favor vamos a llamar al promotor vocacional y la conversación que tuve yo todo eso me acuerdo es que eso me cambió la vida claro entonces esas cosas esos detalles como decir eran cerca de las cuatro de la tarde no se le olvidó bueno y eso que tiene que ver con nuestro retiro nuestra amiga de Siena Santa Catalina dice que una de las potencias del alma es la memoria y por eso en un retiro espiritual uno tiene que ejercer las potencias que son tres la memoria el entendimiento y la voluntad el entendimiento tratando de escrutar la palabra divina hasta donde el Espíritu Santo nos permita la voluntad haciendo numerosos actos de esperanza de fe y de amor sobre todo de amor adorando a Cristo entregándonos a Él este es el tiempo para decirle cosas bellas a Jesús este es el tiempo para que tú renueves todo ese caudal de amor que tú traes por dentro hacia Jesucristo entonces el entendimiento escrutando la palabra la voluntad haciendo numerosos actos de amor y de adoración y la memoria a este pasaje nos invita también a activar la memoria ¿qué es activar la memoria? yo te acabo de recordar brevemente lo que me pasó el primero de diciembre de 1984 32 años va a ser bueno entonces activa tu memoria observemos lo que nos dice el capítulo tercero del libro del apocalipsis tengo contra ti que has perdido el amor primero mira de donde has caído arrepiéntete entonces tenemos que tomar este retiro espiritual para recordar de donde hemos caído yo creo que uno siempre decae tal vez habrá alguna aquí que nunca decaiga para nada que sea así como un jet que se levanta y se levanta y se levanta hacia Dios bendito sea Dios que existen esas religiosas pero la mayor parte de nosotros los seres humanos eso uno sube un poquito y decae sube y decae así somos entonces si tal vez hemos decaído en el amor si hemos decaído el retiro espiritual tiene que servir para que recordemos nuestra hora décima Juan que es uno de los dos discípulos Juan que dijo dijo era la hora décima o sea él quedó grabado por eso y fíjate que los estudiosos de la Biblia nos dicen que el Evangelio de Juan fue el último en ser escrito y muchos dicen que el Evangelio de Juan fue escrito en los años noventas del siglo primero o sea habían pasado más de cincuenta años probablemente sesenta años casi de lo que estamos diciendo y sesenta años después a este hombre no se le olvidaba eran como las cuatro de la tarde o sea él se acordaba de su hora décima que es acordarse la hora décima recordar esa escena ese encuentro de amor con Jesús bueno esa fue la hora décima de quien de Juan cuál puede ser la hora décima de este servidor que les habla bueno digamos que por ejemplo eso que me pasó el primero de diciembre se parece a la hora décima mía pero lo importante es que cada uno recuerde su hora décima cuál es tu hora décima esa hora en la que tú te pusiste ante Dios y le dijiste en serio en serio me amas en serio me quieres para ti en serio voy a ser tuya para toda la vida y para toda la eternidad cuál fue tu hora décima el retiro tiene que servir para recordar la hora décima por supuesto esa hora décima no es una sola esa hora décima son varias horas el evangelio de Juan tiene una serie de detalles que muestran que el que escribe fue testigo presencial le voy a recordar otras dos para que usted saboree más la Biblia porque eso es muy importante en el retiro saborear la Biblia mire le recuerdo otras dos en un pasaje donde Cristo sana un paralítico por allá en una piscina la piscina probática dice el evangelista esa piscina tenía cinco portales cinco portales ese es un detalle absolutamente irrelevante para el milagro porque con cinco portales con tres portales o sin ningún portal Cristo hubiera podido hacer el milagro porque llama la atención lo de los cinco portales le voy a decir por qué porque en la tradición semítica en la tradición judía el número cinco nunca pinta nada de ese cuenta que el número cinco nunca significa nada en la Biblia no tiene mayor importancia el número cinco por ningún lado el número tres sí el cuatro el siete el doce tienen importancia el cinco realmente no ¿qué demuestra eso del cinco? que eso le llamó la atención uno tiene que imaginarse a Juan que sabemos que era quizás el discípulo más jovencito eso le llamó la atención a Juan mientras Cristo estaba por ahí paseándose y haciendo milagres este estaba mirando portales y entonces vio oiga esto tiene cinco tan raro bueno para sorpresa suya figúrese que en el siglo veinte haciendo unas excavaciones encontraron los cinco portales se encontraron se encontró el lugar de ese milagro el lugar de los cinco portales de la piscina prueba de que el hombre estuvo ahí de que Juan vio eso otro pasaje es el capítulo sexto de San Juan ese capítulo sexto cuenta la multiplicación de los panes pero usted que es oyente atenta de la Biblia usted sabe que el milagro de la multiplicación de los panes es el único milagro que cuentan los cuatro evangelistas el único y ese milagro ese milagro los demás lo cuentan o sea Mateo Marcos y Lucas lo cuentan pues eso que se multiplicó panes que nos dice Juan que Jesús mandó sentar a la gente y agrega en el lugar había mucha hierba que tiene que ver que hubiera mucha o poca hierba nada pero que demuestra eso que este hombre tiene un ojo para el detalle y que a él no se le olvidaron esos detalles porque cuando uno ama no se le olvidan los detalles pregúntele a una mujer felizmente casada y a veces a una que no esté tan feliz pregúntele en donde te propuso matrimonio tu esposo ah eso le cuenta hasta como estaba vestido el hombre y como estaba vestida ella porque las cosas que nos han impactado profundamente quedan así como esculpidas como grabadas a cincel en la memoria entonces que nos enseña el hecho de que uno de los dos discípulos fuera Juan nos enseña que hay que despertar la memoria tarea cuáles son mis horas décimas esas horas en las que el Señor me ha hablado al corazón me ha revelado su amor una amiga que está en proceso vocacional Dios la guíe ay Dios yo trato ya no de ilusionarme mucho con las vocaciones porque a veces uno se pega unas entusiasmadas y luego la gente no sale con nada entonces eso es muy duro pero bueno esta es una amiguita que está haciendo su camino vocacional con una comunidad yo la veo como bien como animada y entonces me escribí hace poco y me dice estuve en un retiro espiritual y Jesús me dijo que me amaba y me dijo que no solo éramos como esposos sino que ya teníamos hijos claro cuando uno ya es así un poquito más viejo como yo uno oye eso y le parece como súper romántico como exagerado como demasiado dulzarrón pero si uno se pone a acordar no hemos pasado todos o casi todos por esas experiencias por ese sentirnos deliciosamente llamados por el Señor Jesucristo es el emperador de cielos y tierra el que me quiere para él eso es muy grande entonces yo leía a esta muchachita con toda su ingenuidad su romanticismo que ella se siente pues ya unida al Rey de Reyes y yo digo esto me lo permite leer Jesucristo para cuestionarme es como si Jesús me dijera a ver Nelson Medina lea esto y después de que lo he leído me dice bueno y ahora usted y yo en que estamos usted y yo en que estamos porque esta chica pues está en lo suyo está en su entusiasmo que ya ella se siente Cristo me ama y ya somos como esposos bueno toda esa cosa tan linda digamos que eso puede ser un romanticismo exagerado pero no será que a veces nos pasamos del romanticismo exagerado a la frialdad exagerada no será que a veces nos pasamos del fuego de ese amor impetuoso ya soy de Jesús al hielo de yo voy es asegurar yo voy a ir a lo concreto yo voy a lo mío y Cristo déjelo por allá tranquilo ¿eh? tenemos que preguntarnos eso entonces ese discípulo llamado Juan nos cuestiona y la cuestión o la pregunta es ¿cuáles son mis horas décimas? las horas que yo puedo recordar el otro discípulo ¿cuál fue? el otro discípulo lo sabemos si seguimos leyendo en ese mismo capítulo nos dice el versículo 40 Andrés el hermano de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús entonces sabemos los dos nombres uno era Juan y el otro era Andrés pero lo más emocionante es lo que sigue este Andrés se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice hemos encontrado al Mesías es decir le hizo promoción vocacional yo cuando predico en la fiesta de San Andrés siempre digo oiga no es poca cosa haberle hecho promoción vocacional al primer papa ¿no? le hizo promoción vocacional a Simón Pedro hemos encontrado al Mesías le dice hemos encontrado al Mesías y yo creo aunque apenas estamos empezando nuestro retiro que esa tiene que ser la conclusión del retiro es decir cuando salgamos de este hermoso y santo lugar cuando volvamos a nuestras comunidades ¿cuál es el mensaje que hay que llevar? hemos encontrado al Mesías hemos encontrado al Mesías pero lo más hermoso porque hay que leer completo lo más hermoso es esto se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice hemos encontrado al Mesías que quiere decir Cristo y le llevó donde Jesús entonces ¿para qué estamos haciendo este retiro espiritual? para encontrarnos primero nosotros con Jesucristo para recordar nuestras horas décimas hay que recordarlas hay que recordarlas agradecerlas mira de donde has caído nos dice el Apocalipsis mire, mire todo lo que usted ha de caído mire de donde ha caído entonces para reencontrarnos con Jesucristo número uno y número dos para salir de aquí con la buena noticia a decirle a nuestros hermanos Andrés le habló a su hermano que se llamaba ¿cómo? Simón Andrés le habló a Simón y le dijo hemos encontrado al Mesías nosotros tenemos que salir de este retiro espiritual y al salir tenemos que decirle a nuestros hermanos hemos encontrado al Mesías pero que no se queden con nosotros sino le llevó a Jesús le llevó a Jesús eso es lo que también nosotros queremos hacer encontrarnos con el Señor Jesucristo y luego decirles a nuestros hermanos hemos encontrado al Mesías y llevarlos para que estén con Él que hermoso que hermoso que sea toda una provincia que hermoso que sea toda la comunidad la que encuentra al Mesías que hermoso que unas a otras ustedes se ayuden a ese encuentro más intenso y personal con Jesucristo para que sea Él el que haga su obra y el que reine con poder con belleza y con majestad en nuestras comunidades gloria gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén amén Gracias.